Clinton dijo no, la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos rechazó la invitación del presidente Enrique Peña Nieto para reunirse con él en nuestro país, esto a cinco días de la visita de su rival republicano Donald Trump. En entrevista con la cadena de noticias ABC dijo que el republicano provocó un incidente diplomático entre México y la Unión Americana. Su esposo Bill Clinton se sumó al rechazo, el expresidente aseguró que se quedó estupefacto, ese fue el adjetivo que utilizó con la reunión. Agregó que dañó a Estados Unidos y a cada nación seria del mundo, dijo que Trump no puede ir al sur del río Bravo, hablarle bonito a la gente, para luego regresar y criticar a los mexicanos solamente con el objetivo de sacar ventaja política. Horas antes Hillary habló así en un mitin en Ohio. Cada vez que pienso sobre Trump me alergia. En un par de horas, he managedó a convertir a su viaje a México en un incidente embarazador internacional. He can't even go to a foreign country without getting into a public feud without getting into a public feud that does not have the temperament to be our commander-in-chief. Un par de horas quizás le focused en un braucht un partido, y el partido debido a su McCain. Un par de horas, lo insulta la Roth근 a suave public median asdo dry et lo نہé. Un tipo de vulnerable volvieles durante el lugar de 코로나 a pactos disaster.